Señor, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo. No quiero ser considerado un vago y holgazán. Tú sabes que no soy así. Yo estoy dispuesto a trabajar todo lo necesario para salir adelante sin molestar a nadie. Me comprometo, Señor, a ser un empleado ejemplar, para que el reporte que hagan de mí siempre diga que yo trabajo con esmero y que toda obra en mis manos avanza rápidamente. No seré descuidado en mi trabajo para no ser considerado un destructor, sino que seré eficiente y profesional. Te aseguro que cumpliré con mis obligaciones laborales hasta el final de la jornada. Todo lo que me venga a la mano para hacer, lo haré con mi mejor esfuerzo. Tengo la confianza de que tú me darás la mejor empresa donde trabajar. No permitas que mi nuevo jefe me consuma el tiempo ni me esclavice. Es tan difícil para un ser humano como yo encontrar el lugar perfecto, pero para ti nada es imposible. Bendíceme para que yo pueda entrar a la mejor empresa de la ciudad y me convertiré en su mejor empleado. Estoy seguro que el trabajo que me darás será tan bueno que trabajaré con ganas y motivación. Por favor, bendíceme, te daré la gloria a ti y todos sabrán que tú eres quien prosperas mi trabajo. en el nombre de Jesús Amén.